¿Qué pasó con Wilson, el perro rescatista? Inteligencia artificial respondió. Wilson está desaparecido desde el pasado 18 de mayo. Wilson y otros cuatro perros rastreadores fueron trasladados a la selva en mayo con el fin de hallar el avión monomotor Cessna que se había estrellado con los cuatro niños y tres adultos a bordo. Los adultos fueron encontrados sin vida. Por un lado, en cuanto a la supervivencia del canino, la inteligencia artificial, por medio de Chatechete, afirmó que lo más probable es que el canino esté haciendo lo posible para sobrevivir. Esto debido a que es un perro que está entrenado para ser capaz de enfrentarse y superar situaciones complejas. No obstante, la inteligencia artificial detalló que es probable que Wilson se contagie de alguna enfermedad o padezca alguna lesión, ya que el entorno en el que está no es muy favorable. El clima, las lluvias, animales no domésticos y ríos provocan que el canino esté en peligro. A su vez, Chatechete no descarta que Wilson haya terminado desorientado. El canino se enfrenta a un terreno lleno de fauna y flora, que probablemente provocaron que perdiera el camino de regreso. Finalmente, la inteligencia artificial mencionó que es probable que alguna comunidad indígena de la zona lo esté cuidando. Ahora bien, recordemos que la inteligencia artificial toma datos de Internet, los analiza y posteriormente refleja respuestas a inquietudes. En lo más profundo de la selva amazónica, se gestó una historia que cautivó corazones y encendió la llama de la admiración en todo Colombia. Wilson, el intrépido perro pastor belga malinois entrenado por el Ejército Nacional, se convirtió en un héroe legendario tras su papel crucial en el rescate de cuatro niños indígenas perdidos durante 40 angustiosos días en el Guaviare. El 8 de junio de 2023, Wilson emergió como el salvador de aquellos inocentes, un lazo indispensable entre la esperanza y la supervivencia. Sin embargo, la trama dio un giro inesperado cuando, después de la epopeya, Wilson se desvaneció en la selva, desencadenando una búsqueda desesperada que se extendió a lo largo de meses sin éxito. La incertidumbre que rodea el destino de Wilson añade un toque misterioso a su leyenda. ¿Acaso yace en silencio en las profundidades de la selva, o ha sido acogido por las manos amigas de una familia indígena, deleitándose en la libertad de la naturaleza que tanto ama? Algunos especulan que Wilson podría haberse unido a una manada de lobos, danzando en armonía con la vida salvaje. Independientemente de la realidad que encierre su misteriosa desaparición, la historia de Wilson perdura como un símbolo inmortal de esperanza y solidaridad. En cada suspiro del viento que acaricia la espesura de la selva, en cada huella que deja la luna sobre el docel verde, resuena la memoria de Wilson. Su legado, marcado por valentía y servicio, se inscribe en los corazones de quienes anhelan creer en la magia de lo desconocido y abrazar la promesa eterna de la esperanza y la solidaridad. ¿Dónde estará Wilson? La incertidumbre solo añade brillo a su leyenda, una leyenda que vive en cada rincón de la Colombia que nunca olvida a su héroe de cuatro patas. Esto es... de todito news. No olvides suscribirte.